Hola que tal amigos y amigas Esta canción que voy a interpretar Se llama Te Vi Venir del Loto Sin Bandera Quiero mandar saludos A mi amigo Luis Hoover Gracias Luis por tus influencias Saludos a todos y que disfruten mucho Esta canción ok Saludos a todos 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 Saludos a todos